Nacho, a este punto de su tiempo, ¿cómo ve usted su carrera de entrenador? Mucha gente dice que usted es uno de los mejores, probablemente el mejor entrenador que ha visto. Me gusta mucho mi trabajo y ahorita acabo de sacar uno, dos, tres campeones de un torneo que hicieron el gobierno, hizo la capital, ganamos el torneo por equipo, saqué tres campeones de guantes de oro y sigo trabajando. De las siete y media de la mañana a las diez de la mañana trabajo en un grupo amateur en mi gimnasio. Sigo produciendo peleadores de gran clase. ¿Cuánto tiempo usted cree que le queda en el boxeo su carrera? No sé, yo creo que voy a trabajar hasta corro siete kilómetros por cinco diarios y me mantengo físicamente bien y yo voy a trabajar hasta que el cuerpo aguante ahí. Me gusta mucho mi trabajo. Y antes de la pelea que se hizo entre Manny Pacquiao y Timothy Bradley, ¿sí les ofrecieron la quinta con Marquez? Le han ofrecido desde que lo bloqueó, le están ofreciendo y ya no vuelve a pelear porque eso fue, es un knockout para la historia del boxeo mundial y no hay que borrarlo. ¿Usted cree que ese knockout es probablemente el mejor que ha habido en la historia del boxeo? Tomando las condiciones de... Está considerado uno de los cinco knockouts más espectaculares en toda la historia del boxeo. ¿Cómo ve usted a Juan Manuel Marquez ahorita físicamente? ¿Se ha visto que está corriendo, jugando soccer, que la pierna está al cien por ciento? Está muy bien, está trabajando muy bien y yo creo que si se prepara bien va a estar a subir arriba en una gran condición. ¿Cómo ve usted a Maywey de ahorita? Mucha gente dice que puede ser el mejor también en la historia del boxeo. Su récord, 45 peleas, está invicto, se retiró. Deja el récord, la gran clase que tiene Maywey es un gran peleador. Es un peleador de otra galaxia. ¿Usted cree que si regresa, se llega a enfrentar a Danny García o Keith Thurman? ¿Qué pasa en esas peleas? Yo creo que el único peleador que podría hacerle cosquillas ahorita sería Krafford. Krafford. Que de ahí para allá no creo que haya un peleador que me pueda. ¿Por qué cree usted que Manny Pacquiao no tomó la pelea de Krafford y mejoró a Bradley la tercera vez? ¿Por qué cree que pasó la oportunidad de enfrentarse a Terrence Krafford? Yo creo que Manny Pacquiao merece por la gran carrera que ha hecho escoger un rival que no le cause tantos problemas. ¿Y la tercera pelea entre Pacquiao y Bradley? ¿Cómo la ve la tercera? ¿La tercera pelea entre Pacquiao y Bradley? Manny Pacquiao no va a volver a ganar Pacquiao. Es un gran peleador. ¿No ve cambio en él ya que Bradley tiene a Terry Alex en su esquina? No, no. Yo creo que él va a seguir siendo un gran peleador toda la vida. ¿Cómo se pone a Freddie Roach contra Alex? ¿Cómo ves esa pelea entre ellos, los entrenadores? Freddie Roach para mí merece todo mi respeto. Es un gran entrenador y es un buen trabajador. A los muchachos no los conozco y tengo antecedentes. No muy buen modelo. ¿Qué piensa de lo que dijo Pacquiao? Ahí sí no me meto. Yo pienso diferente. Yo respeto a todo el mundo. No me importa cuáles sean sus inclinaciones. No me importa cuáles sean sus inclinaciones. Esa es mi idea. ¿Qué piensa? Ayer cumplió 29 años Mayweather. ¿Le gustaría ver que regresa a los cuadratras? No me gusta mucho cómo pelea, pero es un gran peleador y sería bueno que regresara al museo para callar bocas algunas. Dijo que Golovkin será una pelea fácil para él. Si llegará a pelearlo, ¿usted qué piensa de eso? Yo creo, creo que el rumso es mejor de lo que la gente piensa. ¿Quién es el número uno, libra por libra, ahorita para usted? Yo creo que libra por libra podría ser este, el casaco. ¿Alante? Sí, es un conchador nato, pero también sabe el campeón. O sea, se vieron unas fotos de Marqués jugando soccer antier o toballer y ya se siente muy bien la ruina. Allá anda jugándole al vivo con su rodilla. ¿Y usted está listo para que vives a igualdad? Él puede ponerse bien, la vez que ha llegado al gimnasio, entrena 15 días y mira muy bien. ¿Cómo vio la pelea de entrenar la Coto? ¿Así le gustó o le gustó el resultado? Creo que ganó Coto. Para muchos mexicanos que queremos el boxeo y que sabemos un poco de técnica, ganó Coto. Pero mucha gente alrededor de ahí se puso de acuerdo para poderlo. La gente piensa que cuando Marqués dijo lo mismo, que era un empate o probablemente ganó Coto, que es un poco celos de Canelo, viendo que a un punto casi peleaban Marqués y Canelo. No, no, no tiene que ver nada. Los celos deportivos aquí no tienen que ver nada. Pero creo yo que viéndola bien, analizando la pelea, creo que ganó Coto en largo, en corto y a media distancia. Haciendo que usted piensa que ganó Coto y hay pláticas de hablar y de pelear con Marqués, ¿eso le beneficia a Marqués? No, 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 al cuidado no le beneficia nada de eso, pero es una historia diferente. Pero de que ganó ese día competido por el Canelo, me disculpen, pero creo que lo pusieron de acuerdo ahí las fuerzas estructuras para Podemos. Gracias, Nacho. Me lo escucho. Mañana viene. Nacho, ¿qué está pasando con Juan Manuel Marqués? Juan Manuel Marqués, ¿cómo está él ahorita? Está trabajando poco a poco, a ver si agarra condición y luchando con su rodilla, que la tiene un poco lastimada. Nacho, ¿qué opinas de la pelea de Amir Khan contra Canelo? Yo creo que va a ser una buena pelea en los primeros cuatro rounds, pero se va a imponer el tonelaje. Pero ya ves cómo sube el Canelo un poquito de peso. ¿No le das la oportunidad? Yo creo que lo va a divertir un poco los primeros rounds con su velocidad, pero cuando lo agarre lo va a planchar. ¿Puedes a pelear, te gustaría? Yo creo que ni en pelea, pues un Walter Jr. natural contra un peso mediano pesado a la hora de la pelea. ¿No te gusta la pelea de Dolor King y Canelo? Por ahora eso es puros rumores y los rumores se esfuman. No sé la verdad si vayan a pelear. Pues los rumores también dicen que probablemente Marqués y Cotto. Mucha gente piensa que eso será un error en parte de Marqués viendo su condición. No, no, porque debieron de pelear cuando eran super plumas, pero no se hizo la pelea. Ahora creo que puede ser una gran pelea de gran técnica. Y va a ser una pelea auténtica si se hace. ¿Cómo se siente Marqués que la gente está diciendo que debe de retirar si no continuar? Yo también pienso lo mismo. Se debería de retirar, pero él quiere pelear y uno no puede volgar en la vida de un atleta. ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo no ha salido? Muy bien. ¿Ya su rodilla no le molesta? ¿Su rodilla que tiene? Sí, le molesta un poco, pero está bien, está bien. ¿Qué tan cerca está la pelea de Marqués con Cotto? No, yo creo que si se hace, se pondría aquí en noviembre. ¿Para noviembre? En septiembre, sí. Porque a mí me dijo Freddy Roch que ya está en la brecha. Pues casi, casi es un hecho, pero todo depende que cuando esté bien de una rodilla que le molesta, si no, no lo va a ser bien viciado. Claro. ¿Y a quién trae aquí en esa función? A Ray Vargas, un chamaquito va a pelear otro rango. Gracias. ¿Qué tal es? ¿Qué tal? ¿Qué tal es? No, pero si a dos hubiera traído. ¿Si no me lo trae usted aquí? Sí, pues no. No, está descansando en el hotel de Marqués. ¿Qué y Vargas? Que le gusta, venía a ir a ir a la casa. ¿Qué y la luz? ¿Para bien usted? ¿Usted la estrella aquí? No, yo vine aquí porque tenía una súper pendiente, aquí fue librado. Nada más que me hacía, no tenía que hacer. That's a photo op right there, man. That's a good one. One more, Robert. Got it. Nacho, Robert's grandmother tells me that she knows you. You just bug him too much. He's asking, what do you want? Robert's grandmother always tells me that she knows you. Do you know her? My grandmother is 95 years old, but she always tells me that she knows you. Ah, yes? Yes, she tells her that I send her a kiss. You see? What do you think about Robert? What do you think about Robert? He's my friend, he's Mexican and he's from Michoacán. He's a great coach. And he's better a little bit of his dad than... He's my friend, I mean, he's my colleague, I mean, he's the best. I mean, his dad was a little bit better, but he's all right. Robert, what do you think about Nacho Bernstein? He's the best ever in Mexico. He's the best ever in the history. He's selling like 20-some champions. You know, I'm telling him, I got nine right now, one day I'm going to catch up to him. Thank you, Nacho. Thank you, Nacho. Thank you, Tony Soprano. All right, there you have it. Cuantemo Blanco? He said no. Do you like it? Rejection. FaizNewsReporting.com. I'm Elie Secback Reporting. And you can follow me on Twitter at Secback. So, there you have it. Another great video for ES News. FaizNewsReporting.com. I'm Elie Secback Reporting. And you can follow me on Twitter at Secback. And you can follow me on Instagram at Elie Secback. FaizNewsReporting.com. I'm Elie Secback Reporting.